Después de tanto tiempo lejos de olvidar Ya me apareces y me dices que no has dejado de amarme Te vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Me pasa que lo temes ya Tu luz es fiel de entrada Y cada uno en los huesos no hay palabras Si esta casa hablara, ¿cómo pasaría? Lesamos para los dos que me hacen medidas Si esta casa hablara, se convertiría En profesora de asesor y anatomía Si esta silla hablara, escribiría Un libro de peripos y de poesía Si este cuento hablara, les contaría Historia, salvación, amor y fantasía Todo está tal como tú lo decoraste No ha cambiado nada Yo sé que te marchaste Con ti ya te la pasé No preguntes cosas que puedan herir Lo pasado y es pasado Es si tú lo quisiste Pero te arrepentiste No tengas pena Nadie va a venir a visitarme Recuerda que no he vuelto a enamorarme Si esta casa hablara, no pasaría Lesamos para los dos que me hacen medidas Si esta casa hablara, se convertiría En profesora de asesor y anatomía Si esta silla hablara, escribiría Un libro de peripos y de poesía Si este cuento hablara, les contaría Historia, salvación, amor y fantasía Yo he, santos Hey, vamos Eso Eso Si esta casa hablara, confesaría Que somos pedagogos que más sin medidas Si esta casa hablara, se convertiría En profesora de asesor y anatomía Si esta silla hablara, escribiría Un libro de peripos y de poesía Si esta casa hablara, se convertiría Y esta casa hablara, se convertiría Historia, salvación, amor y fantasía Oh 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 Oh